En la carrera de Tamaliza, aquí en la avenida Carranza, aquí en el centro de San Luis Potosí. Aquí estoy con Jacobo Rodríguez, aquí un amigo, compañero runner que ha corrido maratones, meses maratones y todo así. Ahí nos va a comentar él, ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera Tamaliza con Causa, la primera de muchas ediciones, que antes era Navidad con Causa. Nos esperamos en el próximo año de 2024. Muchas gracias a los apelajeados, a los que participaron. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo, tu mejor tiempo en el medio maratón y maratón? Medio maratón y maratón, tu mejor tiempo. Mejor tiempo, una hora cuarenta en medio y tres horas cuarenta en maratón. Ok, verdad. Vamos a mejorarlos. ¿Verdad? ¿Has corrido dónde los maratones? En León, en Celaya, en Torreón, en México, aquí en San Luis Potosí. ¿Y tu próxima salida para un maratón? En la Ciudad de México, en el 2023, en agosto, finales. Ok. Tenemos otro maratón más. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.